Y ahora sí. Después de 15 minutos de clase, me acuerdo. Bien, entonces, ¿cuáles son los resultados de esto? Veámoslo al tiro. Este, como me decían acá, entonces tú escribes el número entero, completito, sin la coma, ¿no es cierto? Le restas lo que es el que tiene todo antes de la coma y lo divides por la cantidad de nueve que tenga la expansión, el periodo, ¿no? Y este de acá, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Escribir el número completo y hacer algo muy parecido. Restarle 151 y dividirlo por... El periodo tiene tres dígitos, por lo tanto hay tres nueves, y el nuevo periodo tiene dos, así que van dos ceros. ¿Está bien o no? ¿Lo entendí bien yo? Por favor, corríjanme si está bien lo que acabo de decir. Ya, muchas gracias. Perfecto. Bien, mi pregunta será la siguiente. Ya, hay que ver en realidad dos cosas desde la teoría, ¿no? Quiero que lo veamos desde la teoría. ¿Por qué esto funciona? Pregúnteselo usted con su mentalidad matemática. ¿Por qué esto resulta? ¿Por qué esto funciona? Si se da cuenta, esto es un algoritmo, ¿no? Esto es un método que podría hacer un computador para traspasar una expansión decimal a una fracción. Esto es algo muy mecánico. La pregunta es por qué esto funciona, ¿no? Nosotros que somos matemáticos deberíamos argumentar por qué esto resulta. ¿Por qué a alguien se le ocurrió pescar el número y restarle la parte entera, no sé, los dígitos que no tienen periodo, y dividirlo por un montón de nueves con cero? ¿No le parece muy raro? A mí me parece rarísimo. ¿Por qué aparecen esos nueves? ¿Por qué aparecen esos ceros? ¿Se lo dijo como inquietud por el momento? Tal vez usted... A mí me parece interesante igual como investigar por qué eso resulta, ¿no? Es una muy buena pregunta. Es lo mismo cuando tú tenías el algoritmo de la división, ¿no? Que lo vimos, ¿no? Si tú divides eso por 5, qué sé yo. Esto se los pregunté en algún momento, hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué estos procesos funcionan? Tú haces así, pones una coma, se resta, se resta con un 10, te aparece un 2, etc. ¿Por qué ese proceso funciona? Igual que el de la multiplicación. Si tengo, no sé, lo mismo, 123 por 5, por 15, ¿no? Por 15, ¿cómo es que había que hacer esto? Se multiplica como con unos números acá, y después se coloca aquí un espacio, después se suman aquí unos números, se suman, pa, 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 pa. ¿Por qué esos procesos funcionan también? Todo esto me parecen preguntas muy interesantes. ¿Por qué uno llega y lo aplica? ¿Pero por qué funciona, no? Ya. Lo otro es que, claro, también usted debe estar claro, es que están los números irracionales, que por definición, por definición, ¿qué son los números irracionales? Por definición, son aquellos que no se pueden escribir como fracciones, ¿no? ¿Cierto? Como fracción de números enteros. Ya. Como usted sabrá, esa es la definición estándar de lo que es un número irracional. ¿Bien? Listo. Pero hay otra manera de concebir los números irracionales, y eso es un teorema, ¿no? Que podríamos decir que también deberíamos argumentar. De por qué eso funciona así. Proposición, teorema, como sea. Si tengo un número que es real cualquiera. R es irracional. Sí, solo sí. Su expansión decimal. No tiene ningún periodo, ni semiperiodo, ni nada, ¿no? No hay ninguna recurrencia. No cabe, entonces, en ninguna de las tres categorías que vimos recién, ¿no? No tiene ni una expansión finita, no tiene ni periodo, ningún periodo de nada, ¿no? Es una cuestión que no tiene patrones en su expansión decimal. En otras palabras, como me diga zaroso, ¿no? Podría preguntarse usted por qué eso es así. A ver, a lo que me refiero es lo siguiente. Piénsele a doble implicación. Si tengo un número que no puedo escribir como fracción, ¿por qué su expansión decimal no tiene patrones? Y viceversa. Si tengo un número cuya expansión decimal no tiene patrones, ¿por qué es irracional? ¿Por qué no lo puedo escribir como fracción? También, ¿no? Pues debería usted preguntarse eso y tener alguna idea de cómo demostrar estos fenómenos. ¿Qué tiene que ver la expansión decimal de un número con poder escribirlo o no como fracción, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Ya? Fíjese que hay una flecha, una de estas dos implicaciones que ya está lista. Con lo que acabamos de ver antes, con esos procesos, esos mecanismos para escribir un número en, qué sé yo, periódico, semiperiódico, en fracción. Ya tenemos una flecha, ¿por qué? ¿Qué pasa si usted niega esta proposición? Claro. Esta es una equivalencia, ¿no? P, sí, solo sí, Q. Entonces, esto se puede negar de la siguiente forma, ¿po? R es racional, sí, solo sí, su expansión decimal cabe en alguna de las tres categorías anteriores, ¿no? O sea, acá, vamos a borrarlo. Lo que está en rojo es la negación. R es racional, sí, solo sí, está en una de las tres categorías anteriores. Entonces, de nuevo, es una doble flecha. Hay una flecha que ya demostramos con lo que acabamos de hacer antes. ¿Cuál es la flecha que acabamos de demostrar antes? De abajo para arriba. ¿Bien? De abajo para arriba. Esa está lista. A ver, me explico. Si su expansión decimal de un número o elquiera cabe en alguna de las tres categorías anteriores, es decir, la expansión decimal es finita, el número es periódico o es semiperiódico, ya tenemos asegurado que eso se puede traspasar a una fracción. Por lo tanto, es un número racional. Eso significa que la flecha para arriba está lista. ¿Bien? La que no está lista es la otra, para abajo. ¿Por qué si un número se puede escribir como fracción, su expansión decimal será periódica, semiperiódica, o finita? O sea, demostrar por qué una fracción puede ser escrita como un decimal o periódico o finito. Eso. Sí. Ah, ya. Sí. Sí, sí. ¿Por qué todas las fracciones caen en esas categorías? Podría ocurrir que una fracción se salga, ¿no? Bueno, la verdad es que no. Pero también hay que argumentar eso. ¿Por qué? También se lo dejo ahí como inquietud. Pero bueno, lo que estamos usando desde el fondo es lo que le comentaba la clase anterior para los que vinieron. Lo que está de fondo es que, claro, todos los números reales se pueden escribir en esa expansión decimal. Siempre se puede hacer eso. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Para todo número real, existen ¿Qué voy a poner? A sub i es de una asociación A sub i es de puros A sub n es que viven probablemente hasta infinito, de hecho. Tales que que viven ¿dónde? Estos son los dígitos. Viven entonces entre el 0, 1 hasta el 9 como máximo y tenemos una cosa así que el número real en su expansión decimal ¿Qué significa la expansión decimal? Como habíamos visto en las clases anteriores significa que es una serie en potencia de 10 ¿Sí? Y será desde un i igual ¿Qué voy a poner? Desde menos infinito hasta un n ese es el teorema que está detrás eso es lo que dice la expansión decimal pero hay un hay un detalle yo no sé si esto está claro para ustedes pero también hay un detalle también que es bien interesante comentar para que no se les vaya que lo voy a poner acá abajito esto vale siempre y cuando voy a poner aquí es como una cláusula del teorema es una hipótesis adicional siempre y cuando se cumpla una condición adicional también esta es la condición adicional que existe un cierto k tal que para todo i menor o igual que perdón esto no es cierto es un k z enseguida le explico esta cláusula de la cuestión los a sub i son distintos de nuevo ya hay algunas cosas que decir aquí bueno este es el teorema que me asegura que todos los números el número que a usted se le ocurra se puede escribir en esa expansión decimal como ya hemos visto la expansión decimal está sujeta a la base 10 cierto el número 10 es el número clave que está como central en todo esto pero perfectamente podría ser otro número como ya vimos no puede ser una expansión en base 4 una expansión en base 3 que se yo los computadores funcionan en base 2 como ya le he explicado los mayas tenían su sistema en base 20 los sumerios en base 60 etcétera ¿no? bien porque esto bueno este es un caso especial nomás el número internacional que usamos es el 10 ya y como ya vimos esto vale para cualquier número entero pero en realidad es mucho más fuerte ¿no? en realidad es para cualquier número real todos los números reales se pueden escribir así que es lo que hemos estado usando ¿no? la expansión decimal de los números tiene que tener claro que decimal precisamente remite a decimal al 10 creo que eso no lo había mencionado decimal claro la palabra viene del número 10 ya ¿cuál es la cláusula ahora del teorema? esto también es interesante explicarlo vamos a dejarlo aquí con corchete con rojo siempre y cuando se cumpla que existe un k tal que para todo i menor igual que k a subí distinto de 9 ¿qué significa eso? no sé si esto se lo han mencionado alguna vez en la vida yo creo que si lo han visto pero se lo recuerdo cuando tú tienes un número a ver ¿qué número voy a ocupar? ya el 15 coma esto ¿ya? este número que es semiperiódico el 15,1 y el 9 está ahí con periodo ¿qué es este número? este número es igual a otra cosa cuando tenemos puras nueves ¿qué ocurre cuando tenemos periodos de puros nueves? tal vez un ejemplo más fácil todavía ¿qué pasa con este número? el 0,9 periódico ¿qué es esto? es igual a 1 es igual a 1 ¿no es verdad? y el numerito de arriba es lo mismo si tengo 15,1 y puros nueves ¿esto es igual a qué cosa? al 15,2 ¿sí o no? ¿estará de acuerdo conmigo que esto es lo mismo ¿no? perfecto entonces como usted se da cuenta ¿a qué voy con todo esto? que si tú piensas en el número abstracto no le pongas el símbolo en tu cabeza el símbolo es una cosa que lo estamos usando acá de acuerdo a la expansión decimal tú piensa en el número 1 como abstracto el número 1 se puede escribir de dos formas como te dará cuenta la expansión decimal se puede escribir así y se puede escribir así el número abstracto el 15,2 se puede escribir así o se puede escribir así como te darás cuenta la expansión decimal no es única sino que hay dos y eso es un fenómeno muy extraño de los números reales que es cuando aparecen estos que se llaman las colas de nueves cuando aparece un periodo de puros nueves las colas de nueves son es una cosa un poco rara ¿no? esto remite de hecho más al tema del análisis cuando hablamos de límites ¿por qué este número es igual a este otro? ¿por qué eso es cierto? la verdad es que sí es cierto ¿pero por qué? eso tiene más que ver como con con convergencia de sucesiones que con con lo que hemos estado viendo ¿no? entonces para evitar el conflicto y ahí viene la cláusula que estaba en rojo lo que uno hace es en el teorema decir la expansión decimal es única si es que yo saco de la ecuación saco las colas de nueves ¿ya? eso es lo que estaba marcado en rojo siempre y cuando no existan esas colas de nueves la expansión decimal es única existen los dígitos y son únicos ¿bien? eso también este es un teorema es un teorema bien importante también me gustaría que pudieran pensarlo ¿cómo se demuestra algo así? hay varios hay varias proposiciones y teoremas que hemos mencionado hoy que no le he dado la demostración de nada ¿por qué? no sé ¿se podría usted pensar por qué esta cosa es cierta? lo otro es que bueno antes de pensar en esa en esa posible demostración no sé si la notación estaba clara para todos esto que está que puse antes ¿no? era una cosa como y igual menos infinito hasta n ¿eso todos lo entienden lo que quiero decir aquí o no? ¿alguien que no haya entendido eso? no sé si han visto este tipo de series cuando como comienza en menos infinito porque en general uno coloca el infinito arriba ¿no? en general como que la serie parte de un lado pero termina en un infinito arriba ¿se entiende la idea de eso ¿no? yo la verdad no lo entiendo mucho o sea no sé cómo sería la serie se lo explico se lee al revés ¿ya? ¿en qué sentido se lee al revés? lo voy a expandir ¿ya? y tenemos que pensarlo al revés ¿en qué sentido me refiero a esto? que la serie llega a un tope hacia arriba llega a un tope ¿bien? esa es la potencia máxima de 10 que va a aparecer luego viene el an-1 llega al an-1 y así sucesivamente ¿hasta qué cosa? llegamos hasta un a sub 1 por 10 perdón me equivoqué a sub 1 ahí sí por 10 más un a sub 0 y eso corresponde a toda la parte entera del número ¿sí? luego viene la expansión decimal ¿cuál es la expansión decimal? cuando aparecen las potencias de 10 negativas ¿ya? entonces va a ser un a sub-1 por 10 a la menos 1 a sub-2 por 10 a la menos 2 a sub-3 por 10 a la menos 3 etc así hasta el infinito posiblemente hasta el infinito ok vamos a verlo con un ejemplo para que quizás esté un poco en abstracto podemos verlo con un ejemplo perfectamente voy a ocupar otro color ejemplito a ver ejemplo ¿en qué número puedo colocar? voy a poner este 13,456 4,5,6 ¿ya? este número ¿qué es? en su expansión decimal quiero que lo traspasemos a este estilo ¿ya? en potencias de 10 ¿este número ¿qué es? es una vez por 10 elevado a 1 más 3 veces unidades ¿no es cierto? tiene una decena 3 unidades y luego vienen los decimales 4 veces el 10 a la menos 1 5 veces el 10 a la menos 2 6 veces 6 veces el 10 a la menos 3 y ahí termina ¿no? ¿ahí está más clara la idea o todavía no? sí ahora yo entendí bien ya perfecto la cosa es que claro cuando tú tienes la expansión vamos a hacer aquí la distinción porque esa coma es importante los números que están de aquí para allá corresponden a lo que se llama la parte entera y esos números viven hasta aquí precisamente donde las potencias de 10 caen hasta el 0 ¿no es cierto? son números positivos hasta el 0 y luego viene la otra parte de la expansión decimal donde ay perdón donde las potencias del 10 son negativas se pasan para el otro lado y esas potencias de 10 perfectamente podrían no acabar ¿sí? como en los casos que hemos visto anteriormente no sé por el número el 0,3 periódico voy a poner el 0,3 periódico la expansión decimal del 0,3 periódico que es es 3 por 10 a la menos 1 más 3 por 10 a la menos 2 más 3 por 10 a la menos 3 y porque son puros 3 ¿no es cierto? más 3 por 10 a la menos 4 más 3 por 10 a la menos 5 y así y no se acaba etcétera 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 es una serie que nunca termina ¿no? por eso la serie yo la coloqué desde el menos infinito porque puede tener perfectamente infinitos decimales como ya hemos visto ¿ya? eso ahora hay otro concepto que también hemos estado mencionando que yo no sé si es claro para todos que esto también es un teorema el tema de la la parte entera de un número eso no es difícil de entender ¿no? la parte entera de un número la parte entera de un número como usted sabrá es ¿qué cosa? la parte entera de pi ¿cuánto es? 3 la parte entera de E es qué sé yo 2 ¿cierto? la parte entera de 1,51 3 esto es 1 etcétera ¿sí? la parte entera es precisamente todos los números que están antes de la coma la cosa es que en realidad eso es un teorema la existencia y unicidad de la parte entera también es un teorema ¿no? hay algo bien argumentado al respecto se lo voy a comentar también la demostración no es para nada difícil ¿teorema? ¿cuál es el teorema? para cualquier número real que tú tomes cualquier número real existe un único entero que le voy a poner n existe un único entero tal que cumple lo siguiente que el n es menor o igual que el r y a su vez el r es menor estricto que perdón que el n más 1 ok ese n que está escrito ahí que existe y es único para cualquier número real se llama la parte entera y se anota con el corchete ya este n de aquí se llama la parte entera y se anota así corchete r eso es lo que define a una parte entera es un número entero que está por debajo del número real y que si tú le sumas y uno queda por arriba ¿bien? ese número siempre existe y es único la demostración de este fenómeno se puede argumentar de varias formas y una de las demostraciones posibles es con el axioma del supremo ¿ya? bueno esto ya es como la parte teórica de la parte entera ¿no? yo sé que tú ya sabes lo que es la parte entera es como la verdad es que es muy simple de entender pero porque ese número existe y es único acá está pum este es el argumento y se anota así con el corchete ya dicho todo eso podemos demostrar el teorema que no nos queda mucho más tiempo ¿alcanzamos a demostrarlo o no alcanzamos a demostrarlo? está medio difícil bueno no, igual está un poco difícil pero quiero comentarle es que no creo que alcancemos con el tiempo que nos queda quiero comentarle otras cosas de los números reales ya como ya para terminar ir terminando la clase quiero comentarle así como cultura general de los números reales para que usted amplíe su cultura general en matemáticas tal vez esto que le voy a decir a continuación ya lo sabe tal vez no bueno la cosa es que los números reales si tú lo piensas como un objeto en abstracto es muy raro pensar como qué son los números reales la verdad es que es una cosa muy extraña pensar lo que son porque se puede entender de muchas formas la verdad es que es bastante ambiguo y en particular los números reales se pueden representar de muchas formas también se pueden a ver hay dos preguntas claves qué son y cómo se representan estas son grandes preguntas que se hicieron los matemáticos en el siglo XIX sobre todo ¿sí? sobre todo en el siglo XIX y claro cuando estaba el boom de la de la formalización de la matemática en general ¿no? la revolución matemática de formalizar todo todo y dejarlo todo bien axiomático ¿qué son los números reales y cómo se representan? ya ¿qué son? sobre todo ¿qué son? es una pregunta que tiene múltiples respuestas también usted podría investigar al respecto también es bien interesante porque hay distintos caminos de cómo construir los números reales ¿ya? se pueden concebir desde distintos puntos de vista si yo comienzo desde los naturales y empiezo a hacer el trabajo de completar a Z completo a Q después y termino llegando a R eso me da una forma de entender los reales pero también uno puede llegar cuando a uno le enseñan a mí me lo enseñaron así cuando era mechón en el IMA me enseñaron que los números reales son así y son así punto ¿no? y desde los números reales uno empieza a bajar y construye los racionales construye lo entero y construye lo natural te lo pasan así como estos son con estos axiomas y punto pero se puede trabajar de harta forma y ¿cómo se representan? esto también tiene múltiples respuestas ¿cómo se representan los números reales? ¿cómo se representan? lo que acabamos de ver la expansión decimal es una posible representación de los números reales que el número pi se puede escribir así como 3,14 15 etcétera etcétera eso es una posibilidad ¿ya? es una posibilidad hay otras maneras de representar los números reales otra posibilidad es lo que se llaman las fracciones continuas hay otra posibilidad que se llaman fracciones continuas no sé si esto se lo han mencionado alguna vez en la vida solo solo para argumentarlo en su cultura general nomás las fracciones continuas son fracciones que son así 2 más 3 partido por 5 más partido por qué sé yo 2 partido por 6 más 7 partido por y así ¿no? es una sucesión infinita de fracciones eso se llama fracciones continuas tal vez usted lo ha visto la cosa es que también es un teorema que dice que todos los números reales se pueden escribir de forma única como una fracción continua al igual que antes todos los números reales se pueden escribir de forma única con su expansión decimal repito todos los números reales también también es un teorema se pueden escribir de forma única en fracción continua entonces como usted se dará cuenta hay otra manera de entender la expansión decimal una representación de un número y de hecho por ejemplo hay un teorema de Euler a ver si lo quiero mencionar a ver si lo encuentro claro sobre el número pi no pero este no es un teorema Euler pero bueno la expansión en fracción continua del número pi puede ser interesante para usted es una cosa así 4 partido por 1 más 1 partido por 3 más 4 partido por 5 más 9 partido por 7 más 16 partido por punto suspensivo como usted se da cuenta ocurre un fenómeno interesante que aparecen acá todos los números impares y acá aparecen todos los cuadrados 1 al cuadrado 2 al cuadrado 3 al cuadrado 4 al cuadrado recurrencia interesante ¿no? con la expansión en fracción continua al número pi ya esa es una manera de representar los números reales ya vimos otra y hay más de hecho hay otra que se llaman hay unas cosas que se llaman las cortaduras de Dedekind esto es una tercera manera de representar los números reales y los números reales en este contexto se representan con unas cosas que Dedekind llamaba cortaduras que son es como es un conjunto de cotas inferiores y cotas superiores ya esto en realidad es un poco muy distinto a lo anterior pero pero bueno le quiero comentar que existe una tercera manera de entender los números reales ya estos son básicamente unos conjuntos de cotas ya se va un poquito un poco distinto y así como existen estas tres maneras de hecho existen más ¿ok? entonces para ampliar su cultura general existen varias formas de representar los números reales hay un video en youtube de hecho donde explican las cortaduras de dedekind de una manera terrible y bacán se lo puedo recomendar y eso nomás pues eso nomás tenía que decir listo vamos a quedar aquí entonces ¿alguien tiene alguna pregunta para terminar? no sé alguna duda ya para ir cerrando todo no hay ninguna pregunta ya perfecto le dejo ahí un montón de inquietudes para que investigue hay hartos teoremas que mencioné que me interesa que vea la la demostración ¿por qué esos fenómenos funcionan? de la expansión la expansión decimal ya listo ya chiquillos estamos cuídense mucho y nos veremos en las interrogaciones que vienen próximamente que estén que estén muy bien chau profe chau chau profe dígame me puedo preguntar algo pero no hay que ver si dime claro usted sabe desde cuando se escriben los números como nosotros lo escribimos ahora porque antes estaban los romanos claro y no creo que todos los hayan escrito así no 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 eso viene no me acuerdo exactamente creo que es desde el siglo 9 déjame ver claro porque cada cultura en el mundo ha tenido su manera de entender los números sí hay otros hay algunos sistemas numéricos que son bien interesantes otros que no algunas culturas ni siquiera tenían sistemas numéricos déjame ver déjame ver lo que yo tengo muy claro no me acuerdo de las fechas lo que sí está muy claro es que los dígitos nacieron desde Arabia ¿sí? desde la India en realidad claro desde el mundo árabe que tenía una bueno el mundo árabe siempre ha tenido una cultura matemática súper potente pero existieron en Arabia por harto tiempo y después ya con todo el tema de las las inmigraciones a Europa y todos los fenómenos demográficos que hubieron en la Edad Media se empezó a culturizar en Europa se traspasó estos estos números estos nuevos números esta manera de entender los números porque claro hasta el momento se usaba el latín como lenguaje oficial en Europa y el latín su sistema está basado en Roma entonces se ocupaba de los números romanos sí después claro se empezó a traspasar lentamente por ejemplo el matemático el Fibonacci el famoso Fibonacci es uno de los matemáticos destacados en la historia de ocupar los números árabes y sobre todo el número cero ya no después se empezó a generalizar no te puedo decir de fechas pero es una historia bien interesante eso te puedo decir gracias gracias profesor ya de nada chau que esté bien chau chau